Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, el día de hoy es jueves, la fecha que día es hoy, 20 de mayo Por cierto entonces hoy es cumpleaños de un amigo mío, voy a enviarle una felicitación Estoy aquí acompañado con Cecilia y estamos contentos de hacer este programa juntos Yo les comenté que habíamos ido de viaje el domingo, fuimos a Petén y regresamos el día de ayer en la tarde Ya un poco tarde, pero estuvimos muy contentos, tuvimos una oportunidad de estar juntos y de platicar Bueno fuimos a trabajar un poco pero también tuvimos un rato para poderla pasar agradable Así que voy a tratar de contestar a una pregunta y un comentario que me hicieron el día de hoy Con respecto al tema que estoy comenzando a tratar Que comenzó con un título que se llamó Los tres días o qué pasó durante los tres días y las tres noches En la muerte, sepultura y luego termina con la resurrección de Cristo Esto se convirtió en una cosa muy importante, las personas me lo estaban preguntando Seguramente sin conciencia de lo que verdaderamente significaba Yo, Harold, no tenía conciencia de que fuera tan importante ese momento ¿Cómo es posible que la llave para entender toda la Biblia y uno no la veía de esa forma tan evidente? Entonces vamos a dejar aquí que Cecilia les salude y voy a tratar de contestar esa pregunta y responder a ese comentario Pues es una bendición poder estar acá hoy y poder compartir con ustedes y con Harold este tiempo Y poder llegar hasta sus hogares y como él decía, fue una bendición para nosotros tomar estos días en Petén Se los recomiendo en el sentido de que tomen un tiempo con su pareja lo más posible Por lo menos llévela a comer a algún lado y platiquen un poquito O a tomar un cafecito O a tomar un cafecito Porque, quiera que no, estos días que hemos estado más encerrados Hemos estado más con la familia y todo No hemos tenido tanto tiempo de estar pues solos y de podernos comunicar O como decía nuestra hija Andrea hace unos días Una conversación de adultos Una conversación donde no nos interrumpan Y poder tener esa conversación que tal vez has dejado por ahí Es importante tenerla Pues tener este tiempo, nosotros nos la pasamos muy muy bien Y maravillados siempre de la bendición y de lo lindo que es nuestra tierra, nuestra Guatemala Y aquí para compartir la palabra con ustedes Así que vamos a la pregunta Vamos a la pregunta Antes voy a hacer dos comentarios Qué interesante lo que estás diciendo de Andrea Porque seguramente que debe haber parejas jóvenes que nos ven Y tienen niños como Andrea que tiene dos niños Entonces, claro, necesita una conversación de adultos Necesita un ratito sola con su esposo Bueno, pero para eso sirven los abuelos Para cuidar a los nietos Muy bien Bueno Y también me quería referir al buscar esos momentos para pasar Y hace dos, tres viajes que hemos tomado muy en serio El ir a tomar un cafecito, un helado, algo Y el poder charlar, porque a veces hay cosas importantes Que se van como dejando de lado Simplemente porque no está el momento propicio En cambio, tener esos momentos de comunicación Como que todo se facilita Sí, y no necesariamente tienen que ser cosas demasiado complicadas No temas que uno dice Bueno, a saber qué va a pasar No, simplemente cositas que hay en el corazón O cosas, temas que uno quiere tratar Y no encuentra el momento específico en que lo puede hacer O cosas que hay en el piso Es que descubrí Descubrí que la empleada limpiaba de alguna manera con un aceite Y eso es lo que me pasó Ya me volví a resbalar, ¿verdad? Segunda vez Pero la primera Yo no entendía cómo es que me caí Cómo me golpeé tanto Claro, ahora, la segunda vez Cuando vi que estaban poniendo eso en el piso Que es como cera Yo no sé qué es un barniz Es con lo que se limpia la madera Entonces, en vez de echarlo en el trapito Y limpiar la madera Limpiaban así Entonces el aceite brincaba en el piso Y eso me provocó el resbalón Y posiblemente el otro también El otro está por verse Pero ya no me gustó esto de caerme Así que por eso decía el comentario del piso Bueno, perdonen, disculpen Mejor regresamos a lo importante Que la paz shalom Abunde en su corazón El comentario era el siguiente Por un lado tenía yo una hermana Que me estaba preguntando Y preguntando Tan linda la hermana Preguntándome Bueno, ¿cuándo va a dar lo de los tres días Y las tres noches? Yo me dediqué a estudiarlo Con el objetivo de responder a esa pregunta Y pensé Se lo voy a contar con el corazón Bueno, voy a hacer el arreglo cronológico Hay información en los salmos De hecho, en proverbios también Por toda la Biblia Pero hay información acerca De el Señor Jesucristo Predicando En la profundidad de la tierra Eso lo dice Pedro Y también hay pasajes En Tito y en Judas Entonces Yo dije Seguramente Que voy a tomar una forma cronológica El Señor fue a la cruz Llevó nuestros pecados Llevó nuestras iniquidades Nuestras dolencias Nuestras enfermedades Venció al diablo Lo despojó Recuerden que él dice Yo soy el que vive y estuvo muerto Y tengo las llaves De la muerte y del Hades Entonces fue solo ese despojo O hay otros despojos ¿Cuáles son esos despojos? ¿Dónde se produce la justificación? Luego recuerden Que el Señor Jesús Se le aparece a María Magdalena Ella se le acerca Y dice No me toques Porque no ha ido al Padre El libro de Hebreos Nos hace ver Que el Señor Jesús va Y él rocía la sangre Su propia sangre Sobre el propiciatorio En lugar de sangre De machos cabríos En lugar de sangre De sacrificios de animales Es un solo sacrificio De una vez Para siempre Con la sangre Del Cordero Pascual Que es Cristo Entonces yo pensé Que yo iba a hacer eso Y iba a describir Los tres días Y las tres noches Finalizando Con la resurrección Y luego dice Con toda claridad Que después de resucitado El Señor fue Y se sentó A la diestra del Padre Añade para nuestra bendición Que nos llevó Y que nos sentó En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Entonces pensé Que eso iba a ser Y que iba a ser Una cosa relativamente Fácil y corta La profundidad De lo que me encontré Es realmente impresionante Fíjese que En el discipulado Del miércoles Ayer Yo recomendé Un par de libros De una hermana Ay muy especial Escritora Predicadora Una mujer de Dios Formidable Que debe haber nacido En 1800 No sé El año Y murió Más o menos En 1920 Se llamó Jessie Penn Lewis Era inglesa No sé si galesa O de Bueno Pero del Reino Unido Y ella participó Del avivamiento De Gales En 1904 Fue parte principal Aprendió muchísimo De liberación De demonios Aprendió muchísimo De la vida En el espíritu Y fue una escritora Muy prolífica El libro más clásico Que seguramente Usted lo ha leído O por lo menos Lo ha visto O escuchado Se llama Guerra contra los santos Es un libro De No voy a decirle Demonología Ni liberación Pero toca Todos esos temas Sobre todo De la derrota Del diablo Pero ella tiene Dos libros Sobre la cruz Y uno de ellos Yo anoche Los recomendé Y dije Voy a ir a buscarlos Y voy a buscar Los títulos Bueno Encontré los dos libros Acá tengo uno de ellos Y me llama la atención Se llama La centralidad De la cruz Esto es Esto es verdaderamente Importante La centralidad De la cruz Y el otro Se llama La cruz del calvario Chacipen Luis Este tema De la centralidad De la cruz Me voy a apropiar Del título No del libro Porque a mi nunca Me gusta plagiar Pero si Citarlo Si por supuesto Pero voy a tomar El título Y lo voy a usar De título Para la serie Entonces ahora Respondo al comentario Que me hicieron No es que estemos Desviando ahora El discipulado En otra dirección No Nuestro discipulado Debe seguir Con el objetivo Que tiene De que seamos Discípulos De Jesucristo ¿Quién es el instructor? El Espíritu Santo ¿Y de dónde proviene La información O la revelación De la palabra De Dios? Bueno Ese tiene que seguir Ese camino Tiene que continuar Lo debemos hacer Y tiene un objetivo ¿Verdad? Que es la formación Del carácter cristiano Un discípulo No es aprender Un discípulo Es hacer Entonces Hay un cambio Y una transformación En el interior Y ya continuaremos En esa dirección Pero los programas Diarios Ahora sí toman Este otro rumbo Y es el rumbo De llegar a entender Y llegar a conocer Lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Es una manera De hablar la cruz La cruz lleva Desde Getsemaní Antes de la cruz El juicio religioso El juicio civil Tanto Herodes Como Pilatos Luego llegar A la crucifixión En sí Después la muerte Del Señor Jesucristo Y luego los tres días Y tres noches Y luego llegaremos A la resurrección Cuando yo hablo De la centralidad De la cruz Me refiero Al proceso entero A todo este proceso Es maravilloso Ya no vamos a volver A comprender la Biblia Sin ese pasaje En realidad Se convierte En la llave De toda la creación No solo Llave de la Biblia Sino del plan de Dios Vamos a entender El plan de Dios Vamos a ver Lo que Dios propone Lo que Dios hizo Lo que Dios hace Lo que Dios desea A través De estos días Y noches Que llamaremos Para ponerle su nombre La centralidad De la cruz Es el plan de Dios Culminado En el sacrificio Voluntario De nuestro amado Señor Jesucristo A mí me conmueve Pensar que Dios Yahweh Dios Elohim El Shaddai El El Yon El Olam Dios Jehová Desciende a la tierra Toma forma de hombre Se despoja de su gloria Toma forma de siervo Se humilla Se humilla hasta la muerte Y muerte de cruz Dios mismo Para redimirnos El no comprender eso Viene siendo un menosprecio Inmenso Para la palabra de Dios Y comprenderlo Verdaderamente es un milagro Y yo estoy agradecidísimo De haber llegado A este momento Claro Nos ha llevado A 250 mensajes Más los domingos Más el devocional Y también muchísimas Ya te imaginarás Cuantas horas De leer y estudiar Meditar Pensar Pero Estamos aquí Y estamos comenzando Vamos a comenzar El programa 251 Dentro de unos días Y vamos a ir A la centralidad De la cruz Hay una promesa de Dios Con esto Con esto me caigo Y te dejo hablar Hay una promesa de Dios Va a haber un momento En que esta palabra Rompe y rompe Y rompe La resistencia Rompe y rompe Toda la religión Que tenemos en la cabeza Rompe y rompe Y rompe Toda la tradición Que ha crecido En nuestra mente Y en un abrir Y cerrar de ojos Esa palabra Va a transformar Nuestras vidas Y vamos a ser Exactamente igual Que la iglesia De hechos De los apóstoles Esto es emocionantísimo Y por supuesto Que esto también Se da cuenta usted Va concatenado Con todos los demás esfuerzos Con el ejercicio De gratitud Con el devocional De las mañanas Con la oración Por avivamiento Todo va junto Hay un gran momento Donde todo va a explotar Para la gloria De Dios Amén Amén Es realmente Una bendición Muy grande Y yo quiero agradecer A las personas Que nos escriben Porque ellos Nos hacen también Regresar A temas como este Verá que hemos estado De alguna manera Dejando O ahí Tomando otros temas Pero sus comentarios Sus preguntas Sus recordatorios amorosos Sus recordatorios amorosos Sus emoción La emoción Que nos transmite En sus mensajes Sus preguntas No hay ninguna pregunta Que no tenga importancia Sino que todo Todo es muy importante Y verdaderamente Yo he visto a mi esposo Cómo se toma el tiempo Lo lee Lo mira Y ahí está Él estudiando También con respecto A lo que ustedes Nos pueden transmitir Y esto es una bendición Una bendición Muy grande Cuando vemos Al pueblo Del Señor Jesucristo O al cuerpo Del Señor Jesucristo Muchas veces Nos hacemos la pregunta Porque la escritura dice Verá Somos nueva criatura En Cristo Jesús Pero vemos A los hermanos Y a nuestras propias actitudes Muchas veces Y decimos Bueno Nueva criatura No muy se mira ¿Dónde está la transformación? Veo Que sigo luchando Veo que sigo Teniendo estos problemas Estas situaciones O a los demás Que siguen Con sus actitudes Que no reflejan Al Señor Jesucristo Y cuando Oímos Las enseñanzas Que hemos estado Escuchando Y lo que el Señor Nos ha estado hablando A través de Harold Pues podemos ver Que hay ahí Una clave O la clave ¿Verdad? De lo que necesitamos Para realmente Poder transformar Completamente Nuestra vida Que seamos Semejantes Al Señor Jesucristo Que seamos Hechos A la altura Y al tamaño De nuestro Señor Que vayamos Hacia ese lugar De una transformación Total De nuevas criaturas En Cristo Jesús O de ser realmente El cuerpo Del Señor Jesucristo Porque cómo va a ser Que la cabeza Sea de una forma Y el cuerpo Sea de otra O sea No tiene sentido Entonces ¿Por qué Eso no se ha estado dando? Y mucho está En las verdades Que tú Tú estás compartiendo ¿Verdad? Pues es que Hay pasajes maravillosos Como el que habla De que lleguemos A la estatura Del varón perfecto Que la mente humana Automáticamente Lo archiva Y lo guarda Como imposible Lo guarda En el folder De eso Yo cómo voy a poder Eso es imposible Pero un pasaje Tan maravilloso Como el de Primera Corintios 1.30 El Señor Jesucristo Nos ha sido hecho Sabiduría Justificación Santificación Y redención No es que nos va a hacer Es que ya fue hecho El no reconocer Estas cosas Es lo que realmente Está mal Porque Yo le digo a la gente Tú has escuchado Una y otra vez Que necesitamos Desaprender Tanta religión Tantas ideas Tanta tradición Que ni bíblica es Siempre saco A colación A ese hermano amoroso Porque lo recuerdo Con mucho cariño Pero lo recuerdo Predicando La segunda Tercera Cuarta vez Que yo fui a la iglesia Nosotros Solo somos Unos pecadores Salvos por gracia Por eso le puse Tanta importancia A la pregunta De la hermana Ella me estaba Preguntando Básicamente eso Quiere decir Que pueden coincidir Las dos vidas La vida Adámica Y la vida Eso es Obvio que no Pero claro Nos lo hicieron creer Nos lo predicaron Este hermano Este hermano Con mucho amor Con afectación Con humildad Lo que él quería decir Es soy un humilde Soy Quizás lo debería haber Dicho así Yo fui un pecador Y fui salvo Por gracia Para enfatizar Porque yo lo que Percibo es que había Agradecimiento En su corazón Todos nosotros Cuando recordamos Lo que éramos Sin Cristo Dios mío Solo puede haber Gratitud Eterna De que Cristo Ha tenido la misericordia De salvarnos De llamarnos Dice Él nos amó De primero Esa frase Maravillosa Pero Dios Que es rico En misericordia Os salvó Cuando vosotros Estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Entonces Es obvio Que el hermano Quería pues Manifestar Su agradecimiento Con Dios Pero la manera De manifestarlo Fue terrible ¿Cómo podemos Hacerle creer A la gente Que todavía Es mitad Pecadora Y mitad Santa Eso no es posible Entonces la persona Como lo digo Automáticamente Toma pasajes De la Biblia Y los archiva En la gaveta De los imposibles No yo ahí No voy a llegar Nunca Mientras que no Es que usted Va a llegar Es que Cristo Ya lo hizo Es una nueva criatura Tal vez debiéramos Usar una frase La recreación Es lo que Dios Hizo con nosotros Nos recreó Nos volvió A crear Se llevó La naturaleza Adámica Se llevó La naturaleza Pecadora Se llevó El hombre viejo Y nos dio La vida Zoe Por eso yo tengo Que insistir Nos dio La vida Zoe Para que podamos Vivir un amor Ágape Y entonces Cumplir el mandamiento Del Señor Del Señor Del Señor Jesucristo Del Nuevo Testamento Y vivir Ya como verdaderos Cristianos Permanentemente Por eso digo Va a tener que ser Una cosa Como A ver Como lo explico Como lo digo Como cuando hay un pico Y esta rompe Estar creyendo De hacer Tocar Entonces si nos Podemos acercar A la palabra De Dios Y al conocimiento Y a la centralidad De Cristo Con esto Podríamos Creo yo Borrar Todo aquello Que tal vez Ha nublado Nuestro entendimiento Y nos ha hecho creer Algunas verdades Que no están Tan Verdades Bueno que no son verdades Que no están En la palabra de Dios Y que las hemos tomado Como verdades Y que han Tal vez gobernado Nuestro Nuestro Entendimiento Y ahora debemos De venir y tomar La palabra de Dios Así como Está Y poder dejar Que la palabra Limpie Y transforme Y nos Haga crecer Verá Como vemos Cuando un niño Empieza a crecer Y a cambiar Y a dar sus primeros pasos Pues yo creo Que eso es lo que El Señor Está pidiéndonos Para realmente Tener una transformación Bueno O la frase Que ya no sé Si la oí La leí O la inventé Ya no tengo idea Deja Que la palabra Hable Es la palabra Mira que maravilla Segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 19 Dice Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual Hacéis bien En estar atentos Como a una antorcha Que alumbra El lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga en vuestros corazones Verso 20 Entendiendo primero esto Que ninguna profecía De la escritura Es de interpretación privada Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo inspirados Por el Espíritu Santo Dios Todopoderoso Inspiró a los Este es un milagro ¿Verdad? 66 libros 40 autores Centenares de años Muchos siglos Y es un solo libro Con un solo autor El Espíritu Santo Es maravilloso Y cuando nosotros Entendemos Que la Biblia Se interpreta A sí misma Que la Biblia Está viva Que la Biblia Es inspirada Que la Biblia Es el Logos Que el Logos Es Cristo Que Cristo Es el Verbo Cuando entendemos Eso se empieza A desmoronar Todo lo demás Y empezamos A abrir la Palabra Y se autorrevela Delante de nuestros ojos Escuchen Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo La Palabra Fue inspirada por Dios Es Dios hablándonos Y es el Verbo Y por eso dice Hebreos 13.8 El Señor Jesucristo Es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos de los siglos Cuando leo la Palabra La Palabra me habla Como cuando Cristo Le habló Al paralítico Al ciego Al sordo Etcétera La Palabra Está viva Y la Palabra Se interpreta A sí misma Bueno, espero que hayamos Contestado el comentario El discipulado Va a seguir su curso Y en el Programa diario Nos dedicaremos A este tema De la centralidad De la cruz Igual que la iglesia Yo veo que las cosas Cada día Se están acercando Más A la normalidad Anterior Y a Francia El día de hoy O el día de ayer Perdón Abrió Ya abrió cafés Abrió restaurantes Cines Museos Esto va a seguir pasando En todo el mundo En Estados Unidos También se dice Que ya las personas Que se vacunaron Ya no usan mascarilla En fin Nos vamos ya A acercar A una normalidad total Cuando eso suceda Yo espero estar en la iglesia Todas las noches Los que puedan acercarse Y venir en vivo En persona Que bueno Y los que no Vamos a seguir transmitiendo De la misma manera Que lo hemos hecho Hasta ahora Y espero que Dios Me dé fuerzas E inspiración Para predicar Todos los días Hasta que esa resistencia Se rompa Y todos recibamos El espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de Cristo Por mi parte Por mi parte ya terminé Queridos hermanos Que Dios les bendiga Dejemos que Cecilia Se respire Igual Que Dios les bendiga Que tengan una semana maravillosa Un mes maravilloso Un año maravilloso Que Dios esté con ustedes Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala ¡Suscríbete al canal!